Mira, eso fue como una bendición, eso fue como yo te diría, le llegó Santiclo, el niño Jesús, como ustedes quieran entender a esa zona donde fue puesto, que el presidente realmente se logró en la visita sorpresa hacer unas grandes reparticiones a las peticiones que tenía la gente y ese es el objetivo del presidente, mantenerse en contacto con la gente, la ayuda eso es lo que realmente se ha hecho, como el presidente ha convertido esas políticas públicas en beneficio de las comunidades y él lo está haciendo, ya mañana, de mañana pasado pero creo que mañana ya se comenzarán a entregar autobuses y ciertos asuntos que ya se le pidió e inmediatamente se puso en ejecución